Eso, ahí va. Un poquito más, girá para acá. Vamos a suponer que vos seguís avanzando un poquito más. ¿Seguí? ¿Seguí un poco más? ¿Seguí un poco más? Y ahí, que tenés ángulo de visión, decís, che, mirá, la verdad que no puedo bajar porque estoy en el horno allá abajo. Sacá los controles. Bien, ahora vas a poner marcha atrás y te vas a ir para atrás para salir por otro lado. Vamos a ver cómo reacciona el Audi. Metele, dale. Suave, a ver, así de eso, que vaya agarrando suave. Un poquito más. Un poco más fuerte. Más. Acelerá más. Más. Ahí quedó, mirá. ¿Te diste cuenta que el eje trasero no llegó a reaccionar? Reaccionó acá adelante, el eje trasero no reaccionó. Y este ya empieza a patinar y se empieza a enterrar. Ahora, entonces, tienen que quedarse arriba, en cualquier lugar, ustedes siempre arriba. Cuando ven que baja, bajen caminando, no se acerquen con el vehículo. Hay que moverse a pata en la arena a veces. No tenés acá el control de tracción. Por eso... Dice que lo sacó. Mirá, pelotudo. ¡Claro! ¡Pero! Dejá de joder, boludo. ¿Esa sí giró? ¿Esta no? Esta sí. Ah, giró aquella y esta no. Bueno. Que no tiene bloqueo. A ver, probamos con otro. ¿Tenés? Bueno, ahora hace algo. Bajalo, Almédano. Andate para adelante. Ya sabés, cuida bien abajo, bien despacito, bajalo. Súper despacio. Derecho al volante, no tenés que moverlo para nada. Dejálo que se corra la carrocería un poco, no pasa nada. Ahí está. Despacito siempre. Así como estás, hasta que llegues abajo y lo saques, despacio. Nadie te apura. Ahí me gustó más la salida esa. Es impecable. Ahí me gustó más. Es impecable. Bien, bien. Venite con el Subaru a ver si podés rescatarla para arriba. Creo que no, eh. Pero a veces la marcha atrás de este no va. Intentalo. Vamos. Vamos a ver cómo resulta. Vos decime el ángulo. Vamos a llegar hasta un punto, a ver. Hasta que vos te des cuenta que no podés bajar, vamos a hacer esa simulación. Y acá. Listo. Igual no tenés mucha pendiente. Acá tenía más, ¿no? Puede ser, Vite. No todo lo haces igual. Pero vamos a hacer la prueba. En esta, sabés que es la pendiente. No, ahí salí como un campeón. ¿Querés más pelotudo? Dale, puto. Como un campeón. Ahí está, dale. Ahí estás bien para abajo. Sacala. Asilo acá. Traela acá, vení. Asilo acá. Ojo, este ya está enterrado. Plantalo, hombre. En la misma línea que el Audi. Eso, ahí está. Agarrá la huella. Ahí está. Listo. Ahí vas, derechito. Seguí un poco más. Acá la vas a frenar. Seguí un poco más. Un poco más. Listo. Acá estaba el Audi. Igual le tengo una fea a este bicho. Y es tracción Subaru, Viste. Muñeca, ¿qué es ese? Muñeca, dice que hay. ¿Qué? Muñeca ahí. Dale. Tirala para atrás, a ver. No. Dale. No, no, no. Pero ni está... ¿Tenés el control de tracción puesto? No, no, no. ¿No estás con el freno de mano? No está. Pero, ¿cómo se queda trabada? Imposible. Me está jodiendo. ¿Lo tenés puesto? ¿No tiene algún modo deportivo o algo? No, yo te dije. A veces marcha atrás no va. Ah, increíble. Cómo no reacciona, ¿viste? Pero tenés el freno de mano automático. Bueno, la Subaru, ¿ven? No va para atrás directamente. Como que deja de reaccionar en esta posición. ¿Ven? Por eso siempre la enseñanza es esa. Que no se confíen. Por más autos que tengan, no se confíen. Este va para adelante como piña. Para atrás es presoso. Vamos a ver. Bajala despacio. Ahora se te va a torcer la carrocería, pero vos no tuerzas el volante. ¿Pero qué hago? ¿Vos sigo la huella o me puedo ir derecho? No, vos no vas a seguir nada. El auto va a hacer lo que quiera. Se va a acomodar solo. La arena es así. O sea, la idea es que no mover yo el volante... Claro, porque descorregís más todavía. Ok. Llevalo así. Si se tuerce la carrocería, anda despacito. Va a buscar acomodarse sola. Ahí está. Lo que va a hacer, va a buscar la huella, ¿ves? Sin que vos tuerzas el volante, busca la huella. ¿Vieron que entró sola en la huella sin torcer el volante? Excelente, mirá. Ahí está. Despacito. Muy bien. ¿Lo hago acá o acá? Donde vos quieras. Porque acá ya tengo la huella. Vení acá. Vení acá con la Mercedes. Dale.